Pues que tiene Panamá y que yo creo que va a ser cada vez más recurrente ahora que empiecen a abrirse fronteras. Esa diáspora que va a haber en América Latina, la mayor parte de estos haitianos. Ellos acusan que fue la policía los que los quemó. La cosa es que se va a dar un traslado al auspicio de San Vicente. Oriol Ortega, buenos días. Buenos días y gracias por la oportunidad que le dan a la familia fronteriza de comunicar todas las acciones que hace el Servicio Nacional de Fronteras a través de este prestigioso medio de comunicación. ¿Qué fue lo que pasó en Darien, comisionado? Precisamente para el día primero de agosto nosotros atendimos un llamado de parte de los migrantes directamente con el alto mando del tema de seguridad, que es el señor ministro de Seguridad Pública, Juan Pino, la directora del Servicio Nacional de Migración, mi persona, el Ministerio Público, el fiscal superior de Darien, la Defensoría del Pueblo y unos funcionarios de la Organización Internacional de las Migraciones. Nosotros atendimos un llamado porque ellos aparentemente tenían información de que Costa Rica había abierto su frontera. Sin embargo, se les fue a explicar que Costa Rica solamente iba a abrir a partir del primero de agosto los aeropuertos para viajes de turismo. En este sentido, siete personas participaron de esta reunión donde uno de ellos, que se hace llamar Roberto, un haitiano, manifestó públicamente y desafiantemente que ellos nos daban un plazo de tres días para poder dejarlos pasar hacia... seguir caminando hacia sus latitudes, hacia su migración, donde ellos tienen planeado llegar, ya sea a Norteamérica u otros lugares. De esta manera se les explica nuevamente y se les dice que hay que ir a la calma y debemos estar en una mesa de diálogo, precisamente porque entendemos la situación como seres humanos y siempre el Estado panameño ha sido garante de la condición humanitaria. Nosotros somos un país humanitario también, somos de crisol de raza, atendemos diferentes nacionalidades y es por ello que estábamos ahí dando respuesta. Y de una manera, posteriormente, terminándose la reunión, inician los actos vandálicos en la estación de recepción de migrantes de Peñitas y la Baja Blanca, de una manera simultánea, arremetiendo a pedradas contra unidades nuestras de la Fuerza Pública que estábamos allí, contra los propios pobladores y es allí donde encienden las carpas que están allí del CENIAF, perdón, de UNICEF, la Cruz Roja y la carpa, el pequeño hospital de campaña que tenía ahí el Ministerio de Salud. Cuando nosotros llegamos al lugar, al principio, pues tratando de mediar y de lograr que todo pasara y se bajara los ánimos, ellos entonces continúan lanzando piedras y es ahí donde tenemos que utilizar la parte de prevención al control de estos disturbios, hasta horas de la tarde que fueron aprendidos infragantes y haciendo actos violentos contra la ciudadanía y vehículos. Le rompieron los vidrios a siete vehículos de la población, además de las carpas que ya habían incendiado. Fueron aprendidos y llevaban ante las autoridades. En este momento hay 12 personas de nacionalidad haitiana que están a órdenes del juez de garantías. Son 600, van a ser trasladados al albergue de San Vicente, ahí mismo en Darien. Sí, dentro de las cosas que se les explicó ese día y comprendiendo la situación de hacinamiento que hay en la comunidad de Peñitas, más de 1.500 personas, era la intención hacer un campamento para tener otro lugar y así ir alivianando ese hacinamiento que se mantiene en Peñitas y tratar de ir moviendo 600 personas allí. Nuevamente, una de las personas que estaba en la mesa de diálogo insistía, inclusive decía que ellos no se iban a ir para ningún albergue, que con su muerte si era necesario iban a pagar y que iban a seguir moviéndose. Entonces, nuevamente se les llamó al diálogo, se les llamó a la paz. La funcionaria que estaba allí de la Defensoría del Pueblo les estaba explicando que las condiciones que ellos estaban planteando no eran las adecuadas. Sin embargo, pues nosotros estamos allí y como usted ve, ocho días después, ayer estuvimos nuevamente allí en Darien, en presencia del Ministro de Salud, de la Viceministra, en presencia del señor Gobernador que nos ha acompañado en todo momento con su Junta Técnica y su equipo de trabajo, estaba allí el Director Regional del MOC para hacer una construcción y una adecuación de la rodadura para llegar al campamento. Teníamos allí al Director Regional del IDAR, que también va a contribuir con unas líneas de tubería para conectar desde la línea madre de la carretera interamericana hasta la estación de San Vicente. O sea, el Estado panameño está haciendo lo imposible en cuanto a alivianar las necesidades básicas. Todos los miércoles que nos reunimos con el señor Presidente de la República, uno de mis temas principales es la situación de los migrantes. Y allí siempre hay ideas, hay aportes para brindarle a ellos una condición más humana. Es lo que estamos tratando de hacer, más que nada. Nosotros no queremos que aquí a nadie haya retenido, porque la inmigración irregular es el tránsito normal, no es un delito ser inmigrante irregular. Ok. Ustedes tienen campamentos en Puerto Valdía, este de Peñita, San Vicente y en la parte occidental del país, en la provincia de Chiriquí. ¿Cuántos inmigrantes en estas condiciones hay y que han quedado varados en esta pandemia? En total tenemos un aproximado de 2.400 aproximadamente, no llega a los 2.500. Tenemos en el área de Darién más de 1.800 y el resto entonces está en el área de Hualaca, en los planes que tenemos otra estación allí de recepción. ¿La mayoría son haitianos? Su gran mayoría son haitianos, una pequeña población musulmana y una mínima, muy mínima población de cubanos. No estábamos preparados para la situación esta de la pandemia. Nadie tenía un manual debajo de su o en su escritorio para combatir el COVID-19. Sin embargo, nosotros responsablemente estamos haciendo esfuerzos de poder tener estas personas con las mejores condiciones posibles. Claro. Don José Blandón está con nosotros, comisionado. Buenos días, comisionado. Un placer tenerlo aquí con nosotros. Un par de preguntas para ver si nuestra audiencia y nosotros podemos entender el problema. Nosotros tenemos ahora mismo este bloque en Darién de migrantes haitianos. ¿Cuál es la ruta con que ellos llegan a Panamá? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, entiendo perfectamente su preocupación como oficial nuestro de darle un trato humanitario. Estamos en medio de una pandemia. Esta es una migración ilegal. Ilegal. No es una migración legal. Entonces, ¿cuáles son las medidas que nosotros vamos a tomar para que esa migración ilegal no se convierta, además de un problema de salud pública en Panamá, en un problema de seguridad? Sí. Así es. Bien. Ellos usan las rutas de entrada hacia el continente americano. En este caso, los haitianos y cubanos, que son de las andillas mayores, ingresan a través del país de Guyana. El país de Guyana solo los recibe como turista, no tienen visas de restricción. En el caso de las personas que vienen de África y Asia, entran por Brasil y de allí entonces inician su recurrido. ¿Esto qué quiere decir? Que Panamá es entre el cuarto y quinto país de un país de tránsito. Pero como hay países que sus leyes migratorias no tienen estas restricciones de visas de tránsito, visas restringidas como lo tiene Panamá para algunas nacionalidades, hacen que ingresen y de allí entonces, como usted lo dice, empiezan a migrar de manera ilegal entrando a otros países. En este caso a Panamá ingresan por la selva del Darién. Entonces, ahí hay algo muy importante de mencionar. La mayoría y todas las fronteras de América tienen el acceso entre carreteras, puentes, caminos y se accesa de manera muy fácil. Cuando vienen de Colombia a Panamá, debemos recordar que Panamá y Colombia tienen 266 kilómetros de selva virgen, de bosques primarios. Entonces, ahí es donde entran los delincuentes organizados transnacionales porque les venden a ellos un sueño indicándoles que como en Panamá no pueden entrar de manera legal, tienen que atravesar la selva y es donde hay esa economía ilícita de tránsito en lanchas, de guías que los van cruzando en la selva colombiana. Cuando llegan al límite, en este caso ellos están ingresando en su gran mayoría por el hito de Cerro Gandhi, que es muy próximo a la comarca Bunayala, casi en el límite de la comarca Bunayala y Panamá, perdón, y Darién, y ahí ingresan hacia Bajo Chiquito, que es la primera comunidad indígena en el río Tuquesa. Oye, ¿qué pasa aquí? A ver. ¿Qué pasa aquí? Como ellos vienen atravesando el casino, siete a nueve días de selva, la condición entonces cambia de una atención de seguridad a una atención de ayuda humanitaria, porque la gente viene con los pies hinchados, con los cortados, tienen hasta mujeres embarazadas. Hemos tenido que hacer extracción de helicópteros para poder sacarlos de la selva, porque hay personas que hasta han fallecido en esta travesía. Entonces, es otra condición especial. Ok, cuando los traemos, ahí es donde los verificamos con los sistemas nuestros de biometría y a través de organismos internacionales, de policiales como Interpol, se verifica si tienen alguna circular, si le deben cuentas judiciales a su país de origen o a otros países, y de ahí es que se hace un control de ellos. Comisionado, ya incluso están perdiendo la paciencia los propios residentes, y en un cable internacional de la agencia Frank Press dijeron que ya estaban hartos y que si luego lo sacaban ustedes, lo iban a sacar la población de ahí. Sí, nosotros atendimos a la población el día jueves en nuestras instalaciones de la primera brigada oriental del Darien, como nuestros programas de seguridad ciudadana de inmediato. Simultáneamente atendimos a los migrantes el día sábado, vimos esta inconformidad de la población y es ahí donde el día jueves, pues recibimos a la gente, a los dirigentes en nuestras instalaciones, ahí conversamos también, estuvo Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, el Senafrón, y se les explica que lleguemos a un diálogo. Desde el 2016, cuando los migrantes inician este auge masivo, llegan a varias comunidades, la mayoría de los dirigentes indígenas nos pedían al Senafrón que les permitiéramos que ellos se quedaran allí. ¿Por qué? Porque era un movimiento económico en tiendas, compraban ropa, y eso es lo que han venido haciendo siempre, en este caso, en la comunidad de Peñita. Lo que hemos analizado es que los migrantes, como llevan ya más de cinco meses allí varados, también el factor económico les ha bajado. Entonces, ahora muchas veces ellos alquilaban espacios donde ellos ponen sus pequeñas tiendas de campaña en parte de lotes, o inclusive debajo de los famosos tambos donde duermen los indígenas. Ahora no tienen cómo pagar, y esta es la parte también que entra entonces la población, que sabemos que en su momento ellos tienen toda la razón, porque es su pueblo. Imagínense, mil personas dentro de una población que tiene solamente capacidad para doscientas, pues lógicamente que hay un hacinamiento. Pero también le dijimos a la población que nos den la oportunidad de ir moviéndolos, de ir trasladando los ejemplos al albergue este que estamos haciendo, a la estación temporal que estamos haciendo en San Vicente, y de ahí, pues, al final es conversar, es entrar en un diálogo. Aquí nadie tiene culpa de ninguna situación que está sucediendo. Lamentablemente, todo está redundando en la pandemia mundial que es el COVID-19. Comisionado, yo aprecio mucho su sentido de humanidad al mirar este tema, pero me preocupa el sentido de que quienes a usted está atendiendo piensen que su criterio de humanidad es debilidad de nosotros. A esta gente que comenzó una acción de esa naturaleza contra nuestra gente de seguridad constituye un elemento de seguridad para nosotros, independientemente de que se conviertan en un tema humanitario. ¿Qué medidas toman ustedes contra esos que fueron los primeros revoltosos? Donde ellos no vean la mano de la justicia aplicándose allí, entonces lo que usted pone a sus hombres es que un día sean objeto de un atentado. Y es por eso que llevamos ante las autoridades competentes a los primeros 12. Ellos están siendo sindicados por lo que es acciones de incendierismo, daños a la propiedad privada, lesiones personales a unidades de la fuerza pública y también tenemos más de 250 expedientes que han sido remitidos a migración. Cada persona de estas que viola una norma, ya sea del código administrativo, ya sea una norma de tipo penal, nosotros los estamos llevando de esta manera con expedientes. Debemos recordar que el sistema penal abusatorio nos obliga a ser profesionales y muy técnicos en el levantamiento de un informe para poder poner a una persona ante el juez de garantías. Que el fiscal acepte que las pruebas que estamos presentando tienen un peso para que lleguen entonces a ser presentados al juez de garantías o a las instancias administrativas que ya sean jueces de paz. Tuvimos un caso hace tres viernes atrás donde detectamos unos con 198 latas de cerveza que estaban vendiendo en el mismo campamento. Ellos fueron llevados ante el juez de paz. Y otros casos de falta de respeto, nosotros de inmediato los ponemos al juez de paz. Ahora, el Servicio Nacional de Fronteras y la Fuerza Pública somos funcionarios encargados de hacer cumplir las leyes. No somos los que ponen entonces las sanciones por incumplimiento de leyes. Así es. Comisionado Oriel Ortega, director general del Servicio Nacional de Fronteras, gracias por aclarar qué está pasando en Darín realmente y que nuestros muchachos están tomando control de esta situación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!